Así es, con el título, como poner modo manual en Car Parking Multiplayer 2, hasta siento raro decir eso Y pues si amigos, exactamente como se los dije en el video anterior, si no lo han visto vayanlo a ver ya que les explique varias cosas, ya que les enseñe varios detalles Y simplemente es un buen video para principiantes y para que entiendas un poco más de CPM2 Y si, yo soy Deltax CPM y les voy a estar explicando varias cosas de Car Parking Multiplayer 2 Conforme vaya siendo mi experiencia, conforme vaya siendo mi conocimiento Porque yo sé que muchos querrían o bueno, quieren usar el modo manual con clutch O sea, de que acá lo tengas que prender, pones primerita, pues aceleras y nada, y si sales todo bien Y si haces así y quitas clutch, pum, se apagó automático, automáticamente porque no sacaste bien el clutch Así que si, yo soy Deltax y les voy a estar explicando todo eso, bienvenido si eres nuevo en este canal Llegas al canal correcto porque pues prácticamente estás en el mejor canal de CPM Y pues si, voy a hacer un tutorial bastante rápido, bastante bueno Y yo tuve que investigar, tuve que preguntar a los seguidores Unos me respondían que en configuración y pues no, buscaba, buscaba y no Otros me decían que con otra modificación, etc, etc, etc Y pues si, después de varios minutos de estrés, de varios minutos de investigación Pues si, pues yo les voy a ahorrar ese estrés para que ustedes pues mejor lleguen Simplemente lo hagan y sea bueno, y ya Si quieren algún otro tutorial sobre este juego, ya sea sobre cómo achapar el auto El sobre cómo ponerle tal cosa, el cómo, alguna explicación Simplemente pues si, vayan a comentar acá abajito en los comentarios Para que yo me dedique 100% a investigar ese tema Y pues yo les pueda resolver esa duda a base de mis conocimientos O si no, pues yo lo investigo y les respondo esa pregunta lo más rápido posible Así que si amigos, bienvenidos Y pues si, vamos a ver cómo poner el tema de velocidades así Y les voy a explicar cómo usarlo, ok, ok Pero primero que todo, les tengo que explicar el cómo usarlo Porque mucha gente no sabe, porque mucha gente sale a hacer bolas y hace esto Y se les apaga, o no les entran las velocidades O hacen esto, o sea, o hacen esto O hacen esto y se les apaga porque no supieron O salen así súper rápido porque pues no le entienden Si, les voy a explicar todo Esto es como en la vida real amigos Si tú sabes manejar en la vida real un auto de velocidades así Pues se te va a hacer todavía muchísimo más fácil Porque ya tienes el conocimiento Ya sabes que si vas a una velocidad no le puedes bajar a primera Si no se bajó, si no se jalonea Es más, le tienes que poner en segunda Es lo mismo aquí Por ejemplo, vean Si vamos así En tercera Y bajamos un poquito la velocidad Vean, así No puedes poner primera Porque pues va a hacer esto O sea, va a hacer esto Y no va a jalar chido ¿Me entiendes? Entonces si vas así a una velocidad Pues normal Como si fueras a pasar un tope Pues te tienes que bajar a segunda A segundita O sea, es como en la vida real amigos Es como en la vida real Vean Así Vamos Me estoy quedando así Pues ni me doy segunda Y jala Perfecto ¿Ok? ¿Van entendiendo este tutorial? ¿Sí? Porque yo les estoy explicando bastante bien ¿Cómo salir? Eh... Para salir Eh... Simplemente miren No tienen que soltar el clutch Para nada O clutch Como le digan ustedes Para nada Pones primera Y no lo sueltes Porque si no se te va a apagar ¿Y de qué sirvió? O sea, de nada ¿Me entiendes? Pones acá primera Sin soltar clutch O lo puedes arrancar Estando en primera Pero siempre y cuando tenga el clutch La aceleras Un poquito O sea, un poquitito O sea, un poquitito Tampoco no hace falta hacer lo que yo hice De que hasta acá ¿Me entiendes? ¿Por qué no? Un poquitito Nada más con que el carro Con que tenga una revolución Una revolución buena ¿Me entiendes? Pero ya vieron No es necesario hacer esto Porque aparte Pues aquí en CPM2 Pues sí Jodes el motor Se va a ir desgastando el motor Y se va a salir más caro Pues el arreglarlo Entonces Primero que todo No quieras empezar a correr Cuando todavía No sabes ni gatear Primero Agárrale la onda Al tema de salida Subete alguna subida Y O sea, simplemente Ya cuando tengas dominado El tema de las velocidades De arrancar Pues ahora sí Ya puedes hacer lo siguiente Que es hacer esto ¿Ok? Yo se los estoy explicando Literalmente Pues como yo sé hacerlo Porque yo llevo jugando CPM En modo manual Desde hace cuatro años Pero voy a desactivar El tráfico También les recomiendo Que practiquen Que practiquen En subida Sobre todo Aquí ya vamos Aquí ya vamos En una subidita Que si quieren saber Que subida es Pues es la de aquí Que está aquí Exactamente En zona Japón Y Ok Tienes que aprender A sacar el auto En subida ¿Vale? Ya una vez Ya teniendo dominado esto Ya prácticamente Ya puedes hacer lo siguiente Ya prácticamente Ya puedes hacer todo Vean Bien Ok Ya teniendo dominado Prácticamente esto Ya puedes hacer todo Ahora No te Ay güey le pegué Ya una vez Ya pudiendo acá Estar manejando bien Ay 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 Perdón Está muy Está muy chiquito aquí Como para hacer drift Bueno Para acá Pues ya puedes meterle segunda A la revolución Que tú quieras Y conforme escuches el motor Simplemente Escuchen esto Les voy a dar Un breve Para que se den Pues ahora sí que la idea Y esto es hacerlo lento O sea Para que no se canse el motor Escuchen bien Se escucha Luego luego viene No es necesario Amigos Que tengas que Revolucionar el motor así Ahí tú puedes manejar Como tú quieras Simplemente pues es tu carro Si tú quieres manejarlo así A toda velocidad Así todo al corte Así todo feo Para que tu carro Y su motor Tu motor se canse Pues ya queda en ti Pero pues bueno También es bueno Que manejes así Por lo mientras Que es tu primera vez Manejando en manual Probablemente en CPM2 Si ya jugabas en manual En CPM1 Pues no te preocupes Puedes adelantar todo esto Pues verlo Bueno pues ya Si gastas aquí Es porque lo viste ¿no? Pero bueno Ahora sí les voy a explicar Ya no es por aquí Ya no existe ninguna Ninguna opción Por aquí por el momento Para Para ponerlo en manual Entonces ¿Qué tienes que hacer? Tienes que salir Tienes que literalmente salir Muchos decían Que también era Depende el auto Y sí Creo que sí Depende el auto Cada auto es diferente Vean por ejemplo Vamos a cambiar A por ejemplo El Honda No creo que este lo tengo Este no lo tengo en manual Exactamente Miren Yo el Honda Ahí dice todo En transmisión Ahí pueden ver abajo Dice automático O sea automático Este creo que sí lo Le dice Ajá Este sí le dice la modificación Y este sí está en manual Porque sí Es una modificación Y te cuesta Unas cuantas Un cuanto dinerito Del juego ¿vale? Tú ya teniendo tu auto Obviamente lo vas a tener En automático Y lo quieres en manual Te vas a Pues obviamente aquí Le metes En gearbox Y aquí Viene lo importante ¿Vale? Porque sí Para ponerlo en manual Tienes que venir En gearbox Aquí prácticamente En esto Tienes que Darle aquí En gearbox O como Lo digan ustedes Pum Y te van a aparecer Infinidad Infinidad De estas cajitas Pues para la gearbox ¿Me entiendes? Vean Son muchísimos Muchísimos Y también les voy a enseñar A cómo cambiarle A automático Si es que no lo entiendes ¿Vale? Ok Vayan Vayan a buscar Uno por uno Ahí dice 4L60E O no sé qué sea AT AT ¿Ok? AT ¿Qué significa? AT Significa automático ¿Vale? Así que Todas estas cajas Que están viendo aquí Que dice AT Pues sí Son automático Caja automática O sea son puros automáticos O sea que se van a dar Los cambios solitos Y así O sea tú puedes poner El manual Pero no es lo mismo Con el automático Que con el AT 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 Y van a buscar Van a buscar Los que digan MT Creo que se llamaba Acá están MT 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 Todos los que dicen MT amigos Quiere decir Que son manuales Ok O sea que ya Una vez estoy ya Comprándolo Miren vamos a ver Cuanto está el más económico AT 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 MT El más económico De estos está En 2500 Creo que yo tengo este Equipado Si no equivoco O sea MT 260 A ver veamos Entonces pues sí En sí no sé En qué cambie Si compras el más caro O compras el más barato Sinceramente No tengo ni idea Amigos Y en cambio De que no le entendiste A la gearbox A ver Manual Manual Pues ni modo Puedes ir Al inventario Y pues te va a aparecer La otra Creo que yo la vendí Porque si puedes venderlo O pues aquí Te metes aquí Y compras uno Uno de AT Automático Y ahora puedes vender El manual Ay están 8994 No entonces Si compro uno caro Y puedes vender El manual Y ya Y ya te quedas Con tu dinerito Obviamente no te pagan Lo que costaba Pero pues bueno Entonces pues sí amigos Así está Así de fácil Simplemente busca Una gearbox Que diga MT Y fácil Y fácil Y sencillo Y pues sigue mis consejos Para que no dañes tu motor Y pues para que aprendas A manejar manual Así que sí amigos Espero Que este video Lo compartas Con todos tus amigos Que juegan CPM CPM2 Para que puedan jugar En manual Y pues vean Que no es tan difícil Ya simplemente es Teniendo mucha paciencia Y aprendiendo a manejar Igual que en la vida real Así que sí amigos Apoyen este video Para que muchos Les lleguen más este video Para que también Aprendan como hacerlo Y sin más que decir Nos vemos en el próximo video Y espero Que compartan el video Y pues también espero Pues lo apoyen No hay más que decir Nos vemos en el próximo video Y recuerden que el SIDA SIDA ¡Gracias!